Miren la situación ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Ese también! ¡Ese está huyendo! ¡Ese está huyendo mucho! ¡Ese va a romper! ¡Ya tengo el rojo! ¡Ese garró! ¡Ese garró! ¡Ese garró! ¡Ese garró! El presidente tiene que hacer esta migración sobre todo esto Miren señor, eso es por invadir la tierra aquí Esto es un aviso sin una Oiden y sin nada ¡Sin una Oiden y sin nada! ¡Vean! Eso es sin una Oiden ¡Eso es sin una Oiden! ¡Eso es sin una Oiden! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me destruyan! ¡No hay un ejército de policía sin un articado y sin nada! ¡Eso es sin una Oiden! Eso es sin una Oiden Estoy sin una orden señores, el presidente está flojo con eso, muy flojo. Esto es Villa Progreso Matancita. Esta es una joya. No te preocupes tú, yo soy yo tampoco. Mírame a mí. Porque uno está mediando aquí la cosa y que hay policía. Pues tú crees que yo dije también. ¿Tú contado de conmigo? Yo porque la policía no tiene problema. Pero... Estás viendo. Ahí estaba loco. Que me dieran un pico. Que me dieran un pico. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, no, yo no estoy hablando de ti. Estás viendo esa mujer también señores. También lleva a la mujer. Una mujer que está para allá. Es que viene frecuente para que agajan esto. Ya que le agarramos la mujer mía. ¡Usted es malo! 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 Esa es la situación que se está viviendo aquí, Villa Progreso. No hay un papel, no hay nada, no hay una orden que diga que hay que tomar estos papeles. El presidente está durmiendo con esta situación aquí en todos lados, con la tierra que no tiene papeles. Hay gente presa y de todo. Vean que ejército de policía. Un abuso total. Sin una orden porque le están pasando dinero por debajo de la manga a los policías. Un abuso total. Un abuso total. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.